Miles de personas se han movilizado en la avenida Constitución de Alicante con el objetivo de frenar la tala de las Melias, uno de los árboles más significativos de esta calle. Desde la oposición critican que el equipo de gobierno no haya hecho público el informe del que dispone el ayuntamiento y reprochan que el concejal de Urbanismo había contemplado mantener estos árboles en el primer borrador del presupuesto. Raúl Ruiz, el Partido Socialista, ha hecho pública la petición de un nuevo informe encargado a la Universidad de Alicante para conocer los daños que se han ocasionado. Pedir un informe alternativo además a la Universidad de Alicante que acredite no solamente el estado de las Melias, sino las consecuencias que van a tener el traslado de estas Melias a otro lugar. Entendemos que no está justificado este traslado y por tanto exigimos que se reconsidere con estos informes que vamos a pedir próximamente además. Desde Compromís tildan de capricho esta decisión y destacan la importancia de los árboles en la ciudad. Basta ya de jugar con nuestra vida porque al final los árboles no son un elemento más mobiliario, los árboles garantizan la vida y son principales para ello. Desde Podemos han querido reivindicar que esta lucha no corresponde a ningún político sino al sentido común. Firman personas de todo color político, o sea que esto no es una cosa nuestra, es que es una cosa de la ciudadanía alicantina. Pese a las protestas el equipo de gobierno ha comunicado que las Melias serán trasladadas a otro punto de la ciudad.